El MINEM es el primer ministerio que instala una estación de carga para vehículos eléctricos en su sede institucional y el primero en usar un vehículo eléctrico al 100%. El objetivo es promover la movilidad eléctrica en el país y replicar su uso en instituciones públicas y privadas, porque no solo es menos contaminante y mejora la calidad de vida, sino que su uso ayudaría a disminuir los precios en servicios de taxi y transporte masivo. La estación de carga eléctrica del MINEM posee una potencia máxima de 44 kilovatios y una corriente máxima de 64 amperios. El automóvil eléctrico fue cedido por un año, tiempo que servirá para obtener indicadores sobre su eficiencia y funcionamiento. Ministerio de Energía y Minas Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.